¿Qué es RAS? Es conectarse con la naturaleza, es dar todo sin pedir a cambio, como la lluvia, el sol, es conectarse con la naturaleza RAS RAS es lo más, es lo más, es lo más, cuando te falta energía te vas a un curso de RAS y salís por las cosas RAS es regalarle corazones a toda la gente que más lo necesita Es esto, así, de acá, así, 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 de grande, grande y te explota el corazón Es hacer florecer lo más lindo y lo más hermoso que tiene cada uno adentro Con solamente la mirada del otro Solamente el amor que tiene el otro para vos Es eso para mí RAS es increíble, RAS es como te abre el corazón Yo la primera vez que fui a un curso RAS, se me abrió el corazón, estaba así como el corazón endurecido y fue como... se me explotó el corazón de amor RAS es la posibilidad de que se contrapeta, de un pequeño lugar, de hacerle caída para darte una mano RAS es la emoción, el compañerismo, la ayuda al otro Descubrirte, como descubrir tus capacidades de hasta dónde podés llegar, de todo lo que podés darte De lo capaz que sos y de lo contagioso que sos La manera por la cual encontré el propósito de mi vida y el poder extenderle la mano a los que más necesitan y darte cuenta que eso te hace feliz a vos RAS es amor y es entregar lo que tenés acá dentro RAS para mí es saber el poder ayudar a alguien, sacar una sonrisa, hacerlo feliz por un rato Y que tenga herramientas como para que cambie un poco su vida, poco a poco y sea una mejor persona Y estamos enamorados de RAS, nos cambió la vida, nos hace ver que se puede Y simplemente lo único que hacemos es jugar, porque RAS es eso, RAS es un juego El amor de los que no pueden hablar, que te dan con tu mirada, con sus caricias, con sus palabras Amo RAS, amo RAS RAS no se puede explicar con palabras RAS se siente en el corazón, lo más profundo de tu corazón Simplemente es dar amor, jugar y sonreír Y con eso, cambiamos el mundo Vení a experimentarlo con RAS, te enamorarás Sonrisas y amor ¡A volte, RAS! ¡RAS, te querido! ¡Te creo que sí! ¡A volte, a volte, a volte, a volte, a veces, 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 a